Tienen que ir a la Play Store de Google, ahí poner Sí, Salud. Les va a aparecer la aplicación. Van a ingresar y acá va a estar la opción para instalar. Va a aparecer toda la información de cómo es la aplicación. Instalamos, la abrimos. Nos va a aparecer Sí, Salud. Acá ingresa directamente, pero vamos a probar ahora el ingreso desde cero. Tenemos la opción de, ya si tenemos un usuario, poner el mail y la contraseña. Si no, registrarse. O si tenemos un usuario y no acordamos la contraseña, podemos poner el vídeo de contraseña. Si nos registramos, nos van a aparecer los datos personales. Con toda la información que nos pide, que son datos básicos, que son nombre y apellido, mail, contraseña, documento de identidad. Si no tiene documento, puede ser pasaporte, etc. Fecha de nacimiento y el género. Una vez que damos crear usuario, les va a llegar un mail de confirmación. Acá ponemos el usuario. Y la contraseña podemos ingresar. Acá va a aparecer la especialidad, localidad y centro de atención que podemos elegir. En este caso vamos a elegir dermatología, por ejemplo. El centro, en la localidad, en este caso tenemos Puerto Madrim, que es la primera puerta que se va a realizar. Y ponemos buscar. Si queremos más datos para incluir un profesional, en búsqueda avanzada, nos va a aparecer más información para buscar por rango de fecha, profesional de salud que queremos atendernos y el tipo de turno. Ponemos buscar. Aparecen todos los turnos disponibles para poder seleccionar, cercanos a la fecha que estamos. Seleccionamos un turno. Ahí nos aparecen los datos del turno. Solicitamos. Y listo. Ya lo tenemos tomado. Si queremos ver el listado de turnos que tenemos tomado, vamos a Mis turnos. Y ahí aparecen todos los turnos y podemos ver los detalles. Ya con eso estamos. Son tres pasos simples, así que con eso estamos bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien.